Con más de tres siglos de tradición, la Jota Pujada de Miguel Esteban... ...forma parte del patrimonio cultural y festivo de la localidad... ...en este pueblo toledano no se entendería el carnaval sin este baile... ...por eso, desde el ayuntamiento, han querido organizar talleres... ...para aprenderlo, o en su caso, perfeccionarlo. Este año hemos querido hacer unos talleres de la Jota... ...para que la gente quiera aprender a bailar los pasos de la Jota... ...o aprender a perfeccionarlos, porque, claro, la Jota para nosotros... ...el carnaval es distinto a todos los carnavales... ...pero gracias a eso, a la Jota Pujada. Representantes de los dos grupos folclóricos de la localidad... ...son los encargados de explicar a los asistentes... ...los pasos que componen la popular Jota Pujada. A ver, gana tres, uno, gana tres... ...una, dos, tres, uno, dos, dos... ...la Asociación de las Clases y Costumbres... ...y la Asociación de los Charcones... ...pues son los que van a impartir... ...pues un poquito estas clases para la gente que quiera participar... ...da igual que sean niños, hombres, mujeres, adultos... ...todo el que quiera está abierto, son clases gratuitas... ...para salir al corra a bailar y a pujar. Aquí hoy veo mucha gente que quiere aprender... ...a ver qué pasa, hay algunas compañeras mías aquí... ...entre ellas Mari Nieves, Masi, Vicente... ...que también baila con nosotros. Los talleres gratuitos y abiertos a la participación... ...de todos los vecinos han tenido gran acogida... ...en ellos han participado personas de todas las edades. Dice anda vente y aprendes algo... ...pero yo me parecía que iban a enseñarnos pasos... ...como de los coros y danzas... ...pero esta es normal, yo la sé bailar a mi manera. Hay una jota que se baila... ...que antes eran hasta 30.000 pesetas... ...que es una jota normal... ...entonces, luego aquí tenemos la campesina... ...que ya es cuando sube de 30.000 pesetas... ...y entonces ya eso es, que la bailaremos ahora... ...es cuando, ya es bueno, es el no va más. Y es que nadie quiere dejar escapar la oportunidad... ...de aprender un baile que lo hagan mejor... ...que es peor, todos los migueletes llevan en la sangre. La jota empujada para nosotros, pues es el sentimiento... ...que nos llega muy adentro al ser eso... ...al ser una cosa nuestra, solamente nuestra. Cuando los chicos pequeños y todo eso... ...cuando sale la jota de nuestro pueblo rabia a todo el mundo. Si te gusta el folclore, pues salir a bailar la jota empujada... ...pues no va más ya. Hombre, por supuesto, yo vengo a aprender... ...y también a aprender y algo también me enseñarán a mí... ...porque siempre cuando te relacionas con gente... ...siempre terminas también aprendiendo algo. Me gusta mucho, y salgo a bailar, pero a salir en la plaza... ...no lo he hecho nunca, hasta hace dos años que fue mi hija capitana... ...y tuve que salir, que me dio más vergüenza... ...pero no sabía si lo iba a hacer bien o mal... ...pero luego no me se dio mal. Que te pongas ahí a bailar, y que veas que sale un grupo... ...y te dice, viene un señor y dice, ¿cuánto da ese? X, y viene y te quitan, y te pone muy mala leche... ...y dices, ¿cuánto dan estos? Pues más. Yo llegué a pagar en su día 100.000 pesetas. Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de Miguel Esteban... ...luchan por preservar esta tradición... ...que se realiza varias veces durante la celebración de los carnavales. Llevamos 300 años con esta jota... ...y queremos que dure otros 300, y otros 300, y otros 300, sí. Una jota pujada que hoy en día se ha convertido... ...en uno de los reclamos turísticos del municipio.